Nuestra siguiente plática es Monoides operadas por Abraham Aguilar Solano. Gracias. Bueno, la idea de mi plática era, bueno es todavía, introducir así como nada más y muy levemente la definición de operada, que es un objeto como algebraico que se originó en un artículo, en un libro de Peter May, me parece, de J.P. May, que habla sobre la geometría de los espacios de lazos iterados, que son espacios de lazos como para hacer hemotopía. Bien, entonces, pero, bueno voy a introducir ese tipo de cosas, voy a introducir en realidad la operada como definición dentro de un monoide de, como un monoide interno a una categoría monoidal. Y la idea de esta del monoide interno a una categoría monoidal, hay un principio, se acuñó un término que es el principio del microcosmos, en un artículo de John Báez, de Báez y Dolan, que se llama álgebra superior 3, me parece, y dice básicamente que una estructura algebraica se puede definir, ciertas estructuras algebraicas se pueden definir y pueden como, les puede ir bien en un contexto de una categoría ambiente, siempre y cuando esta categoría ambiente esté también dotada de esta misma estructura algebraica. Entonces el ejemplo que motiva este como principio de microcosmos es el de categoría monoidal y el monoide dentro de una categoría monoidal. La idea básica es que, por ejemplo, en conjuntos para definir un monoide, agarramos un conjunto M y lo multiplicamos por él mismo, y definimos una función que se va a llamar función multiplicación y un objeto destacado de M que se llama 1, tal que cumplen asociatividad y... asociatividad y la unitalidad, no propiedades de unitalidad, que es que x, 1 por x sea igual a x y x sea igual a x por 1, ese tipo de cosas. Entonces en categorías, pues, lo que nos va a interesar es estudiar los morfismos, ¿no? Entonces con este espíritu de estudiar morfismos podemos escribir los diagramas M por M por M y aquí podemos multiplicar M por M y aquí podemos multiplicar otra vez. Este es Mu, por si no se entiende mi letra. M por M y aquí podemos multiplicar M por M por M, ¿no? Y para lo de unitalidad lo que vamos a hacer es agarrar un... producto del monoide del conjunto M y vamos a asignar a cada elemento de M la pareja 1,x, por ejemplo. Luego verá hacia dónde va. Pero vamos a relajar un poquito esto y en vez de utilizar esto vamos a utilizar las propiedades del producto dentro de la categoría de conjuntos para multiplicar M por un... elemento terminal por un unitario. y esta función va a corresponder a la función que escoge con el unitario la identidad multiplicada por la identidad de M, ¿no? Entonces este va a ser... voy a llamar a esta función ETA y va a ser por la identidad y este lado va a ser identidad por ETA Entonces en conjuntos vemos que estas cosas son isomorfas y este isomorfismo se llama asociador Luego, estas también son isomorfas nada más quitando el punto y estas, por ejemplo, nada más cambiando paréntesis y esta se va a llamar lambda y esta se va a llamar rho lambda de left de unitar izquierdo y rho de right de unitar derecho, ¿no? Entonces dependemos del... esta es la definición de monoide en una categoría monoidal exactamente estos dos diagramas vamos a necesitar un monoide para un monoide vamos a necesitar un morfismo que se llama unidad vamos a necesitar una multiplicación tal que cumplen estas dos cosas siempre y cuando dentro de la categoría exista un asociador y un... y un... un unitor izquierdo y uno derecho que son... básicamente que le dan a la categoría ambiente una... una... estructura monoidal en el sentido de que la... el producto... el producto que se va a llamar producto tensorial en una categoría arbitraria es isomorfo a ser producto del otro lado y es una transformación natural entre el puntor este... y que existen y que existen estos isomorfismos, ¿no? que hay un elemento destacado dentro de la categoría en este caso este, el uno tal que uno por m es isomorfo a m y también a m por uno, ¿no? en este caso, así, ¿no? bueno, no es la... no es como la historia completa porque necesitamos otros morfismos de coherencia pero pues a esos me los voy a saltar porque son muy complicados bueno, no son complicados de escribir pero son... pues no... no los necesito para lo siguiente, ¿no? bueno, entonces las categorías monoidales son como el macrocosmos para poder definir un microcosmos que es el minimonoide que es como una cosita igual que esa pero en chiquito y las categorías monoidales son como las grandes, ¿no? entonces un ejemplo de categoría monoidal pues bueno es conjuntos otro es por ejemplo la categoría de endofuntores de una categoría C es monoidal con la composición y la identidad ¿sí? en este caso un monoide interno a esta categoría pues es una monada, ¿no? un monoide interno a end junto con la composición y la identidad es una monada ¿no? entonces es un ejemplo de monoide interno a una categoría y se ve de aquí en este caso el asociador es la identidad ahora otro ejemplo de categoría monoidal es por ejemplo la categoría de módulos sobre un anillo o espacios vectoriales sobre un campo en este caso el tensor es el producto tensorial ¿no? ahora por ejemplo con este ejemplo podemos empezar a hablar de multicategorías entonces una categoría pues tiene morfismos que van de un objeto en otro ¿no? de un objeto así en otro entonces una multicategoría va a ser una una categoría en la que puedo permitir morfismos que tienen más de una entrada por ejemplo así y solamente una salida en este caso vamos a pedir que vamos a pedir que que morfismos de esta de esta cosa se pueden componer en cada entrada de tal manera que se pueden hacer cosas como o escribir diagramas estilo así tal así este por ejemplo es A1 este es A2 A3 tal vez aquí así A2 A3 A4 A5 y esta cosa nos tiene que dar un morfismo así ¿no? A A1 A2 A3 A4 y A5 ¿no? en donde cada uno de los A son este son objetos ¿no? de una de una categoría entonces un ejemplo de una multicategoría pues es la la categoría de de los tensores ¿no? en este caso esta cosa se parece mucho a la a la a la composición de mapas multilineares por ejemplo de formas multilineares en la categoría de espacios vectoriales entonces pero se puede con cualquier categoría monoidal ¿no? porque lo único que hay que hacer es por ejemplo extender esta patita aquí por ejemplo y esta patita hacer tensor y nada más aplicar esta con esta patita y extender estas patitas hasta acá y hacer tensor con todo esto entonces como que están determinadas las funciones por los morfismos que son como de este estilo entonces dada una categoría monoidal pues se puede definir una multicategoría que se llama la multicategoría subyacente a la categoría monoidal que es precisamente esa ¿no? hacer el producto tensorial de los de los el producto tensorial de objetos y así ¿no? el producto tensorial de objetos es una cantidad finita y este y la multiplicación de el tensor de funciones va a dar la composición de este de funciones de este de este estilo ¿no? ahora entonces dada una categoría perdón dada una multicategoría se puede pensar en que cada una cada uno de estos de estos morfismos son como operaciones n áreas en un objeto A ¿sí? por ejemplo si este es A, A y A son operaciones n áreas en un objeto ¿no? y las multicategorías generalizan a las a las categorías en el sentido de que una categoría normal es una multicategoría en donde todas las operaciones son un áreas ¿no? entonces ya que empezamos a hablar como de 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 operaciones se puede ver que bueno podemos hablar de teorías de de lobir entonces una teoría de lobir es una forma de de presentar una una teoría algebraica mediante la sintáctica porque una una teoría algebraica normalmente se presenta con un tipo de semejanza sigma que va a tener constantes y operaciones ¿no? y se somete este este tipo de semejanza a una lista de axiomas con dados por igualdad y es una teoría algebraica ¿no? pero en el problema con esta cosa es que para encontrar modelos es poco difícil porque uno necesita como la la creatividad de encontrar un modelo en cambio una teoría de lobir es nada más es la sintáctica en sí de la de la teoría algebraica en el sentido de que vamos a agarrar una teoría de lobir es una categoría con productos finitos tal que todos los objetos x dentro de la categoría t son isomorfos a alguna potencia de un objeto destacado a de un objeto a entonces como como que todos los objetos de t son en realidad uno multiplicado por sí mismo una muchas veces por ejemplo uno se puede olvidar de que de que son objetos sin nada más decir que son los números naturales por ejemplo y en este sentido una teoría de lobir codifica las operaciones de una teoría algebraica en el conjunto de morfismos que van del n al 1 estos conjuntos son el conjunto de operaciones que están definidas entre el objeto multiplicado n veces y 1 las operaciones n áreas entonces dada una una teoría de lobir uno puede conseguir una multicategoría nada más haciendo tomando de objetos de único objeto al por ejemplo el número 1 y multiplicando y agarrando los objetos de los morfismos de la de la multicategoría van a ser los los conjuntos n a 1 dentro de la este va a ser el el conjunto de morfismos que van de la de multiplicar esta cosa del objeto tantas veces en A ¿si? de A tantas veces en A ¿si? y la composición de esas cosas va a ser va a estar dada por si tienes una función y la quieres componer con algunas funciones una función en T de n coma 1 y un conjunto de funciones GN en T de n coma 1 pues ya se van a componer de la manera con la fórmula F de G1 más i GN composición con el morfismo diagonal y donde este este morfismo es el único morfismo que hace que conmute MN M M F1 hasta GN va a ser ese único morfismo y delta es el morfismo diagonal entonces con esto uno obtiene una multicategoría que es que tiene un único objeto en este caso se llaman este tipo de cosas se llaman clones me parece y se encuentran por ejemplo creo que la tesis de Lobir del 63 tiene esta cosa de los clones y de hecho esa operación que hice se puede extender a un funtor que de hecho es un funtor de equivalencia entre clone la categoría de clones y lo de la categoría de tres de Lobir entonces clone tiene otro nombre que es la categoría operada cartesiana y en este caso pues da la definición de operada una operada es una multicategoría que solamente tiene un objeto entonces podemos definir aquí que la operada es una multicategoría con un solo objeto entonces una operada es una multicategoría con un solo objeto como en análogo a como un monoide es una categoría con un solo objeto un monoide tiene como único objeto su identidad E y sus morfismos son sus morfismos se pueden todos componer con E porque tienen el mismo dominio y codominio y son los elementos distintos de la identidad del monoide con esta como idea la operada muchas veces una operada digo una multicategoría se piensa como una operada como categorificada en donde se permiten en vez de solamente un morfismo digo en vez de solamente un objeto varios en ese caso se llama una multicategoría es sinónimo de operada coloreada o de operada multicolor y se habla de que cada objeto de una operada multicolor cada objeto de una multicategoría es un color distinto de la operada y si uno adopta esta como terminología hacia atrás pues entonces una categoría normal es un monoide multicolor multicolor un monoide coloreado entonces pues esa es como la la analogía entre operadas y monoides que son las operadas son el análogo del monoide para el contexto de multicategorías ahora hay otra manera de definir operada que es un poquito más difícil y este involucra todo la la maquinaia de los fines y de los cofines que son o de los ends y coends que son objetos que no voy a ver ahorita son un cierto tipo de límites o objetos terminales como todos los límites o objetos terminales pero uno puede ver de hecho la relación entre las operadas y los monoides internos a una categoría monoidal aún más estrechamente con este tipo de fórmula y básicamente uno toma una o algún cosmos de Benavu V que finalmente es nada más una categoría que es completa co-completa simétrica monoidal cerrada que significa que su estructura monoidal se parece a la de los a la del producto cartesiano muy muy laxamente dicho co-completa co-completa simétrica monoidal cerrada ¿no? que se supone que es una buena categoría para hacer categorías enriquecidas y se toma el el P que es que es el monoide perdón el grupoide de los números naturales que es n como un número escrito como 1 hasta n y cuyos únicos morfismos estos son los objetos y los únicos morfismos que hay ahí son isomorfismos también se llama la categoría de fin de cardinales finitos entonces resulta que una categoría de functores así hereda de para empezar esta cosa tiene una estructura monoidal y también esta cosa entonces las dos son como estructuras monoidales esta es nada más la suma y cómo se llama y esta categoría hereda de las otras una estructura monoidal también con la convolución de Dei Dei se da con la convolución involucra la convolución de Dei pero es en realidad una convolución que en el artículo de Foscolor de Foscolor Bien que se llama En Sequence me parece se llama This is the This is the the coent my only cofriend se llama ese artículo le llama producto diamante entonces el producto diamante de F por G dos functores de ahí se va a definir como el coent de a ver déjenme ver si no me si no me confundo con la de de es el coent de si si porque ese me hacía raro de FM tensor G de ay G de M en este caso se parece como mucho a la convolución de un grupo topológico cuando tienes un grupo topológico hay una medida y se define una convolución entre dos funciones a una función a los reales por ejemplo en este caso a nuestros reales es nuestra como categoría B el análogo de la categoría B se define la la convolución con G y este G por F no no sé si lo llena como pescado y de hecho existe una discusión en internet de cambiar por ejemplo para cambiar la notación de un coent de la notación de integral a una suma y en ese caso hasta parece como convolución de Dirichlet como trío de números entonces está muy bonita la fórmula ay perdón aquí es G por M en donde M es un número natural y esta cosa esta cosa si es la convolución de D es la convolución iterada de D que G asterisco M va a ser igual a G asterisco por así este disco que es igual a ahora si K1 hasta K N por el P de la suma de K1 hasta perdón de 1 hasta N de K M M así por F por el super tensor de no me quiero equivocar si de G K M si es la convolución de D iterada de esta cosa es un COEN entonces una monada está dada por un monoide interno en la categoría monoidal de PV junto con el junto con el producto diamante entonces pues básicamente esa es la la convolución de digo la definición de operada como un monoide interno una categoría monoidal y bueno pues ya para terminar las operadas son muy muy este son muy muy usadas en la en el estudio de homotopía de teoría de homotopías en alguna categoría que tenga una buena noción de espacios de lazos en este caso se utilizan las operadas para clasificar homotopías superiores y además tienen muchísimas otras aplicaciones tanto en álgebra me parece que tienen que ver con la construcción de bar y cobar que son para hacer resoluciones de homologías para calcular resoluciones de homologías superiores en el sentido de stacks de n stacks y ese tipo de cosas stacks que son gavillas que son espacios generalizados y también existe la generalización a infinito 1 operadas que tiene que ver con infinito categorías y que es el trabajo de homotopía que hace Jacob Lurie en sus artículos de Higher Algebra Higher Geometry y bueno ahí acabo ¿Tiene alguna pregunta? ¿Le damos las gracias a la hora? Gracias Aplausos 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 Aplausos